Leer la verdad Leer la verdad Algunas claves sobre el tomo de hallazgos y recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad Sere de artículos de análisis del colectivo de abogados, José Alvear Restrepo Siguiendo el informe, se establece el origen de las insurgencias en los años 60 y 70 Ligado al campesinado y a los colonos que huían de la violencia bipartidista Pero sin explicitar la responsabilidad del Estado en dicha violencia Allí se hace relación a las causas objetivas que hicieron posible el surgimiento y expansión de los movimientos guerrilleros Como la exclusión económica y política Sin embargo, en otro capítulo del informe concluye que la rebelión Como delito político que consagra la Declaración Universal de Derechos Humanos No era aplicable en Colombia por carecer la realidad colombiana Como contexto, la tiranía y la opresión Asimismo, en este capítulo, la Comisión de la Verdad dejó al margen el rol preponderante Jugado por los Estados Unidos en la lucha contra insurgente Bajo la modalidad de lucha antinarcóticos Lo que reviste el conflicto armado de un ingrediente internacional Así, por ejemplo, el Plan Colombia y el Plan Patriota Presentados como expresión de la persecución al narcotráfico Al mismo tiempo que provocaron el repliegue de la guerrilla Suscitaron también el copamiento territorial por parte del paramilitarismo Y violaciones a derechos humanos como detenciones masivas Desapariciones forzadas y violaciones al derecho a la vida Por otra parte, da la impresión que el informe al menos en alguno de sus apartes Se esfuerza por ocultar o minimizar la responsabilidad del Estado O al menos, se nota una tendencia a mostrar una equivalencia de responsabilidades Dejando de lado que política y jurídicamente La mayor responsabilidad corresponde al Estado por su calidad de garante Pues, por ejemplo, no es lo mismo un homicidio cometido por quien se haya fuera de la ley Que el cometido por un agente del Estado Dado que el segundo tiene el deber y obligación de proteger los derechos Empezando por el derecho a la vida Pues es la razón de su misión constitucional ¿Te parece interesante esta discusión? Te invitamos a profundizarla en el libro Leer la Verdad Algunas claves sobre el tomo de hallazgos y recomendaciones Del informe final de la Comisión de la Verdad ¡Suscríbete al canal!